Dice el caballo, la cámara chambira Quíten las mesas y pónganse a bailar Dale el sabor, dale el sabor, dale el sabor, dale el sabor, dale el sabor Sal, 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 sal Suéltalo 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 Dale Tony Martínez La cámara que se chambea Oye, oye Oye Tania De Nueva York Esta parte como me encanta Suéltalo Suéltalo Viene con sabor, mira Viene con sabor, mira La, la, la Báilalo Báilalo Báilalo, mira La, la, la Come, canta este cachito, escúchalo Con saber Chaca, 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 chaca Ya llegaron los cholos de Brods, unos 52 Uno 6, 7 Fuquitos rumba Chega con la cumbia con sabor Que se escucha, Subirl, Nueva York El Pachuco Tofu Para mí, chicos tenía orders Niro Boy, Nicky Checo, VIP, rumberos presentes gracias, el amigo Versace, dale cumbia, dale cumbia mira, agárrense, agárrense, que nos vamos hasta el fondo del mar, hasta los tiburones están bailando baby. Dale sabor, dale sabor, dale sabor, dale sabor, dale sabor, dale sabor, dale, 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 venga un saludo especial para Tizemapelo, vino, Pamela Estraza, llegó toda la banda, los bienes seguidores de que transa, la famosísima Simpática Valdés, el famosísimo Piñata, escucho a la famosa Traviasa, Don Mayor, el este más gachondo Juanito y Juanita Lai, van a escuchar para la consentida Katy, Los romperos de corazón Toda la familia Sánchez El pinche Sánchez, Sánchez, Sánchez Hasta Chicago y Lindoy El ente más cachondo de Nueva York Ya está con nosotros ¿Quién está con nosotros? ¡Juanito! ¡Live! Ya está con nosotros Juanito La muñeca Rey Ya llegaron mis cienes seguidores Los magníficos en la cumbia Juan Especial para El timo poderoso Timo Romero Allí García el magnífico Roja, roja, roja Se archiva Mix La pequeña Bani Charry Mix Besito Jiménez Dale mi timo Dale mi timo La cuatro La cuatro La cuatro Mira El sabor Baila papi, baila La, 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 la La simpática Valdez Saludos para la amiga Elizabeth 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 Cisneros Hoy presente Mira Buena especial para la pelirroja de Bronx Para Virginia Sosa y Daniela Jiménez Hoy contigo Jorjito Rumba Gracias Sonido Nueva Rumba Hoy los tiburones están de fiesta Los cangrejos Las jaibas Las truchas Están bailando en el mar Baila Esa noche llegó la fama de Nueva York El famosísimo Charlie Ruiz Beto Godínez Buena especial para el gas Sonido Chamba Vamos a que nos lleven la calaca Juanito Alain El este más gachondo Vanessa Echelvara El amigo Choy Plus Clemente Estevega Famosísima Cari Sonido Nueva Rumba Toda la banda Chono, 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 chono Sal, 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 sal Como dice Alvara Como dice Alvara Sal, sal, sal Sal, sal Sal, sal A huevos Toda la banda de Brock De Valle Toda la cuatro presente Estrellotas del éxito El famoso son Rack La banda de la chatasense Senteque Toda la mugre de la 27 De la familia mexicana Hoy reinando y controlando La Bimera Sonido Nueva Rumba Rupero Sasa a la muerte Gracias Dale, Mayil Oye, está grabando Mayil, Mayil Jorge Rumba El sonido que nació grande Ahora lo baila bonito Ahora lo gozamos Con sabor Jorge Rumba La audición perfecta Ya está bailando el jefazo Sibay, mira Llego a la cumbia con sabor Llego a la cumbia con sabor Sólido Sky Llego a este ritmo de loco Llego a la cumbia con sabor Dale, Sibay, dale, papi, dale, venga Los manteos en la que gozar Llego a la cumbia con sabor S quote ¡Fa, fa, fa, fa! Dice el Gabacho, dice el Gabacho, la cámara chambera, ay mamadita, Jorge Rumba, el sonido que nació grande, sonido Nueva Rumba.